Bienvenidos a este espacio de la clase de biología, en esta ocasión en la unidad de reproducción hablaremos sobre los métodos anticonceptivos y las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Los métodos anticonceptivos son recursos que permiten a la pareja evitar un embarazo cuando se siente que no está preparado física, emocional y económicamente para ello, pero también cuando deciden no tener más hijos. Los métodos impiden que se realice la fecundación ya sea porque evitan que el espermatozoide llegue al óvulo o porque impiden la maduración de éste antes de ser liberado en los ovarios. Los métodos se viven en temporales y permanentes. Los métodos temporales para el control de la natalidad impiden o reducen significativamente las posibilidades de un embarazo en el futuro inmediato, mientras deja abierta la opción de embarazos posteriores. Los métodos para el control de la natalidad pueden funcionar de varias formas, entre ellas diafragmas, los dispositivos intrauterinos espermicidas que operan de esta manera e impiden la ovulación. También se incluyen las píldoras anticonceptivas, los anticonceptivos inyectables, el anillo vaginal y el parche. A continuación mencionaré algunos métodos anticonceptivos temporales para el control de la natalidad. Por ejemplo, los métodos naturales como el ritmo, que es la abstinencia durante el período fértil en la mujer y aunque no se conocen efectos secundarios, algunas mujeres tienen problemas en identificar esos días. En cuanto al coito interrumpido en el varón, este retira el pene de la vagina antes de la eyaculación. Ese no tiene efectos colaterales y puede ser que los espermatozoides contenidos en el líquido secretado antes de la eyaculación pueden ser suficientes para que se produzca la concepción. El preservativo o condón masculino es una funda delgada fabricada de látex que se ajusta sobre el pene en erección antes del coito. Eso sí, este no tiene efectos secundarios y ayuda a evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Este puede disminuir el placer sexual y aunque requiere un almacenamiento apropiado para evitar el deterioro por el calor y la humedad, no es muy común de que éste se pueda romper. En cuanto al condón femenino, es un capuchón o dispositivo semiesférico de goma con una nieve elástico. Este se adapta en el cuello del útero e impide el paso del espermatozoide. Este puede causar infecciones o dificultad a la hora de colocarlo y es imprescindible la visita al ginecólogo. También tenemos el dispositivo intrauterino o comúnmente llamado DUE. Es un dispositivo pequeño, plástico, tratado con cobre u hormonas. Una de sus ventajas es que da protección continua y es muy eficaz durante varios años, rondando entre los 5 a 10. Y algunos inconvenientes que puede presentar es un mayor riesgo de enfermedad inflamatoria, pelviana o infertilidad. No se recomienda a mujeres que no hayan tenido hijos. Y siempre es imprescindible la visita al ginecólogo. Los anticonceptivos orales o pastillas son hormonas sintéticas y algunas contienen estrógeno y progesterona y otras solo progesterona. Son muy efectivas si se usan correctamente y ésta regula además el ciclo menstrual y se recupera la fertilidad al descontinuar su uso. Algunos inconvenientes pueden ser dolor de cabeza, hipertensión, depresión y aumento de peso. En algunos casos requiere control periódico. Las inyecciones anticonceptivas contienen hormonas de estrógeno y progesterona. Estas se administran vía intramuscular. Son seguras y eficaces de efecto prolongado. Entre sus efectos secundarios son irregularidades menstruales o sangrado vaginal. Durante los tres primeros meses, dolores de cabeza, náuseas, aumento de peso, cambio de estado de ánimo, retraso en el regreso de la fertilidad de hasta 6 a 12 meses. Después de esa interrupción, el anillo vaginal es un dispositivo plástico flexible, suave y transparente de 5 centímetros de diámetro. Liberar las hormonas progestina y estrógeno sin efectos secundarios, aunque debe utilizarse siempre bajo prescripción médica. Los espermicidas, espumas, geles o cremas contienen productos químicos que destruyen los espermatozoides. Se aplican en la vagina antes del coito. Estos no tienen efectos secundarios, aunque ocasionalmente el espermicida puede causar alguna irritación vaginal. Ahora bien, les hablaré de algunos métodos permanentes de control de natalidad. La esterilización es el único método anticonceptivo de carácter permanente, tanto como hombres como para mujeres. Pueden esterilizarse exponiéndose, eso sí, a una intervención quirúrgica. En la mujer, el método de la ligadura de trompas en un cirujano lleva a cabo este procedimiento, mientras la paciente se encuentra bajo anestesia general. Al efectuar una pequeña incisión abdominal y usando el paroscopio y los obictos, son caracterizados por que pueden ser cortados o ligados y este no afecta el equilibrio hormonal ni el deseo sexual. Y en los hombres, el método es la vasectomía. Después de usar una anestesia local, el médico realiza una pequeña incisión en el escroto. Luego, cada conducto diferente es cortado, sellado y debido a la secreción de testosterona. Y su transporte no son afectados la vasectomía, no afectan la masculinidad, no se percibe ningún cambio en la cantidad del semen eyaculado, porque el esperma representa muy poco del volumen del semen y este no afecta el equilibrio hormonal ni el deseo sexual. A continuación, hablaremos sobre las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual, también denominadas infecciones de transmisión sexual o enfermedades venéreas, son infecciones que se adquieren por tener relaciones sexuales con alguien que esté infectado. Las infecciones de transmisión sexual se transmiten con el contacto directo de lesiones o secreciones entre una persona infectada o portadora y una que se encuentre sana por medio de la vía sanguínea, la vía sexual o de la madre a su hijo o a su hija. Si una madre embarazada padece de enfermedades de transmisión sexual, puede causarle gran problema de salud al bebé. Si una persona padece de enfermedades de transmisión sexual causadas por bacterias, el médico puede tratarle con antibióticos. Si padece de enfermedades de transmisión sexual causadas por un virus, no hay curación. Pero hay disponibles tratamientos especiales que pueden mantener la enfermedad bajo control. Algunas de las enfermedades de transmisión sexual son las siguientes. La gonorrea. La toxina bacteriana puede producir enrojecimiento e hinchazón en el sitio de infección. Los síntomas en hombres son dolor al orinar y descarga de pus en el pene. Si una mujer embarazada tiene gonorrea, es probable que transmita la infección a su bebé cuando éste pasa por la vía de parto durante el nacimiento, lo que puede provocar ceguera, infección en la articulación y una infección sanguínea potencialmente mortal en el bebé. Clamidiasis. Supura superación y ardor al orinar o asistomático. Los hombres entre 15 y 30 años de edad con varias parejas sexuales corren el riesgo. En mujeres pueden ocasionar enfermedades inflamatorias pélvicas, las cuales pueden provocar esterilidad e infertilidad. Si un bebé llega a estar en contacto con la clamidia durante el nacimiento, puede tener infecciones oculares o neumonía. La siguiente es sífilis. En la etapa primaria se presenta un chacrón, pequeña úlcera indolora en el sitio de infección inicial, bastante infecciosa en esta etapa. En esta etapa secundaria se presenta comezón generalizada, lesiones escamosas y alteramente infecciosas y síntomas parecidos a los de la influenza. Si una mujer embarazada y con sífilis puede pasarle la enfermedad a su futuro bebé, los bebés nacidos con sífilis pueden presentar muchos problemas de salud. El siguiente es herpes genital. Puede no haber síntomas o ser muy mínimos. Cuando ocurren los síntomas incluyen ampollas dolorosas en la zona genital que se desarrollan en úlceras. Los síntomas se repiten en forma periódica. Una madre infectada puede pasarle el virus a su bebé durante el parto. El recién nacido puede presentar trastornos neurológicos e incluso morir. La siguiente es condilomatosis, virus en el papiloma humano. Entre las principales molestias son ardor y comezón. Se asocia al conocer el cuello uterino de la mujer. Algunas cepas provoca verrugas genitales en el pene, la vulva, el útero, la vagina. Simplemente representa lesiones planas. La siguiente es cladidiasis, irritación, dolor, supuración en mujeres. Rara en los hombres. Puede contraerse por una vía no sexual como la ropa, objetos. La siguiente enfermedad de transmisión sexual es la tricomiasis. Comezón, supuración, dolor. Puede contraerse en inodoros y en toallas de baño sucias. Puede ser asintomática en los hombres. El siguiente es síndrome de inmunodeficiencia querida, conocida como SIDA. El virus es el VIH. Ataca el tipo de linfocitos, conocidos como células TCD4. Puede destruir gradualmente el sistema inmunológico, la cual hace que para el cuerpo sea aún difícil combatir infecciones ocasionadas, neonomía y formas raras de cáncer. Síntomas a menudo con similares a los que la influencia, glanglidios, inflamatorios, fiebres, sudores nocturnas y pérdidas de peso. Muchas gracias. 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 Gracias.